La renovación de Pedro Bosquera es una grandísima noticia para todo el Deportivismo porque no solo se queda un jugador de la ciudad, un jugador que está a gusto en Coruña, que está rindiendo muy bien, sino que el Deportivo consigue cerrar a un jugador que en el futuro, si todo prosigue como está sucediendo ahora mismo, puede dejar un mayor beneficio a las arcas del Depor. Porque hasta la fecha, Bosquera tenía una cláusula de restricción de 4 millones de euros muy baja, por un motivo, principalmente porque llegó a Coruña libre, sin recibir ningún tipo de prima de fichaje y por lo tanto su agencia de representación decidió que el Deportivo le fijara una cláusula de restricción baja. Por lo tanto ahora con su mejora de contrato, su aumento de la cláusula, se alejarán los pretendientes, es posible, por lo menos se aplacará el interés de equipos hasta el próximo mercado de verano y después ya se verá, el Deportivo tendrá otras cartas para negociar, se igualará su situación a la de Lucas Pérez, que es algo que quería la directiva, la cláusula se estabilizará más o menos 20 millones de euros y por lo tanto la situación para el Deportivo es otra. Seguirán en el Deportivo dos pilares como Lucas y Mosquera, Víctor Sánchez de la U está de enhorabuena y la única salida que se ha producido es la de Jarris Meduñani, una salida cantada, el jugador no entraba en los planes de Víctor, había que cuadrar también la masa salarial para cumplir los requisitos de la liga, por lo tanto uno que se queda, Pedro, uno que se va a Jarris, y en el Deportivo todo sigue igual y se espera que en los próximos días los resultados lleguen de una vez por todas contra el Rayo Vallecón. ¡Gracias!